Somos Esto, uniendo territorios con la juventud. En la radio de la UNTF seguimos con Somos Esto. Tenemos una comunicación fuera de nuestra isla. Estamos conectados ahí en otras universidades. Yo les contaba hoy al comienzo del programa que Miau Miau había concretado su plan de intervenir la Universidad de las Madres. Esto a nosotros nos llena de bronca, de ira y establecimos contacto con una compañera, una amiga, la presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de las Madres. Belén, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Belén? Acá te habla Gustavo, el presidente del Centro de Estudiantes de la UNTF. Un placer poder establecer esta conexión con vos y que nos cuentes un poco sobre todas las cosas que están sucediendo en la Universidad de las Madres, la lucha que viene llevando adelante, que sabemos que es bastante intensa y que le están poniendo todo el cuerpo, los docentes, los no docentes. Así que, bueno, contanos un poco qué está sucediendo, cómo estuvo la semana, cómo estuvo hoy. Sabemos que tuvieron una radio abierta. Sí, bueno, en principio agradecerles el llamado. Bueno, hablé con vos antes por mensajito y, bueno, enseguida se lo comenté a los compañeros y la verdad que se emocionaron todos mucho porque, bueno, esto que está pasando es fantástico, esta unidad que se está dando entre todos, que eso es lo más importante, ¿no? Más allá de que ahora voy a pasar a contar bien en detalle lo que es el conflicto, creo que estamos siendo ejemplos de unidad, ejemplos de solidaridad, ejemplos de lucha, ¿no? Todas las luchas que se dan se tienen que dar de manera colectiva, si no, no se pueden llevar adelante y la verdad que para nosotros, que desde Tierra del Fuego nos llamen, se preocupen, nos agranda el corazón y nos da más fuerza para seguir en la lucha. Dicho todo esto, paso a contestar, bueno, un poquito cómo veníamos hoy laburando. Tuvimos la radio abierta, vinieron alrededor de 50 compañeros de los sindicatos, entre ellos Citraju de Capital Federal, sindicato de Educación Privada, sindicato de curtidores, que la verdad que los curtidores han estado siempre, el diputado provincial Miguel Funes, que está poniendo todo, está a la par nuestra todos los días, bueno, una serie de sindicatos, los portuarios, bueno, un montón de sindicatos, de secretarios generales de sindicatos que se acercaron a solidarizarse con nosotros y nosotras. Y bueno, en la radio abierta, contamos un poco sobre nuestra situación, cómo veníamos hasta el día de hoy, siempre con esta cosa del elástico que se estira y vuelve al mismo lugar, de que viene hoy, viene mañana, viene hoy, viene mañana, supuestamente venía hoy a la mañana a dibujar, a tomar su lugar en el rectorado de la Universidad de las Madres, y nosotros, bueno, por supuesto que estábamos esperándolo de manera poco amigable, para no dejarlo ingresar, ¿no? Básicamente. Belén, hoy hablábamos hace un ratito con un docente de nuestra casa de estudios, y hablábamos también de que ayer justamente se cumplieron 99 años de la reforma universitaria, ¿no? Arrancamos este camino del centenario, de ese aniversario que nos llena de orgullo, creo que a todos los estudiantes y a los trabajadores, hablábamos sobre el lema de esa reforma, que era Estudiantes y Obreros Unidos Adelante. Hoy, a 100 años, recién lo reflexionamos, a 100 años de la reforma, hoy volvemos a ver cómo se intervienen universidades, cómo se rompe la autonomía universitaria, cómo las Fuerzas Armadas entran a universidades, como fue el caso de la UNJU, donde se llevaron al presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agrarias, intervenciones en la Universidad de Cuyo, ingresos ilegales a distintas universidades, establecimientos educativos de todo el país. Claramente se ve que la intención del Gobierno Nacional es romper con esa estructura, y hoy vemos también la unidad, ¿no? Volvemos a ver la unidad de los trabajadores y los estudiantes, de las distintas fuerzas estudiantiles. ¿Qué te reflexiona? ¿Qué reflexión podés sacar de todo esto que está sucediendo? Y en principio, que claramente, bueno, este Gobierno está a punto de explotar, ¿no? Si nosotros no nos hubiéramos quedado tranquilos en nuestras casas, mirando la televisión, este Gobierno seguiría gobernando como se le da la gana, que si bien ellos pueden avanzar mucho en algunas cuestiones muy arbitrarias, no sé lo que vos decías de la pérdida de la autonomía universitaria, nosotros también fuimos parte de esa persecución, más allá de la intervención en sí misma. Aprovecho para hacer la denuncia por este medio, de que el día miércoles, no sé qué día estoy porque estoy durmiendo muy poco. Estamos viernes, estamos viernes. El día miércoles vino un secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Pablo Sujet es el nombre, entró de manera violenta a la universidad nuestra sin pedir autorización y lo hizo escoltado con dos efectivos de la Policía Federal, por supuesto que con forma reglamentaria, violando el artículo 31 de la Ley Nacional de Superior de Educación, que prohíbe el ingreso de las Fuerzas Armadas adentro a la universidad si no es con autoridad competente o con orden de un juez. Este hecho es uno más de todos estos que vos comentabas, como lo de Jujul, como lo de Mar del Plata, y las universidades que se siguen sumando, porque estos tipos van por todo. Van por la universidad pública, van por la memoria, principalmente a las Madres de Plaza de Mayo, las han perseguido durante este último año y medio, no solamente con cuestiones mediáticas, sino desde el Poder Judicial. Sí, sí, esto también hay que poder hacer este análisis, charlar de que no solo es contra la universidad, sino que también es contra los organismos de derechos humanos. A ver, desde el 15 de diciembre del 2015, que arrancamos viendo estas cosas, la negación de los 30.000 desaparecidos, la criminalización de Bebe Donafini, vemos como constantemente, no solo es el ataque a la universidad, sino también a los organismos de derechos humanos. A ustedes los está tocando doblemente este gobierno, ¿no? Sí, sí, por un lado es por el tema de cómo están interviniendo las universidades nacionales, porque tanto la educación como los derechos humanos para ellos son un curro, ¿no? Son un gasto de plata, como lo ha dicho el presidente en algún que otro discurso que las universidades habían creado para generar puestos amigos del gobierno, y son un gasto, ¿no? La persecución a las madres ha sido en el día uno de este gobierno, lo hemos visto cuando se la quisieron llevar detenida a Ebe en el medio agosto, y bueno, esto entendemos que es un correlato, y también es bastante provocador el personaje, el vaciador serial, le decimos nosotros, porque ya hemos visto cómo ha vaciado las políticas públicas en el INADI, ¿no? Buján, Javier Buján, es el nuevo rector organizador, para nosotros el interventor, es quien ha vaciado de política pública en el INADI, es quien ha despedido a muchos trabajadores que laburaban ahí en el organismo, digo, este tipo no estaría siendo el más apto para conducir la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y a su vez, discúlpenme que por ahí me extiendo, pero es un año y medio de lucha que la verdad pasó mucho, y nosotros en este momento tomamos esta decisión de la permanencia pacífica dentro de la universidad, porque entendemos que ya las mesas de diálogo que ellos planteaban, las movilizaciones y demás, ya no estaban siendo efectivas, nosotros hace un año y medio que estamos cursando en cuatro aulas, y esto es literal, pueden ver los videos en nuestra página de Facebook, en las condiciones en las que nosotros estamos cursando, los docentes hace 17 meses que no cobran, están precarizados, ellos facturan, bueno, y una serie de irregularidades que tiene que ver con el abandono, tal cual, lo tiene que ver con la mala administración. Sí, no es mala administración, es intencional, es un ataque intencional, que justamente hablamos, siempre hablan de errores, de que se equivocan, de que de los errores aprende, claramente hay una intencionalidad clara y no es ningún error, hoy lo decíamos con respecto a lo de las pensiones y discapacidades, y pasa, pasa. Belén, es un placer para mí poder escucharte, y también transmitirte toda la solidaridad, no solo del Centro de Estudiantes, creo yo, sino de toda la comunidad de la UNTDF, en relación a esta intervención, quiero que sepas, que contás con el apoyo de toda la comunidad universitaria de la UNTDF, y que vamos a estar ahí, el espacio de nuestra radio está abierto, y cada vez que necesiten transmitir algo, y que contactarse con otras universidades, sabés que los canales están creados, y que podemos dialogar. Te agradezco mucho, y no sé si querés transmitirnos algo más. Sí, no, esto, volver a resaltar la unidad, que la verdad que emociona mucho, porque justamente lo que las madres están pidiendo, esto de que tenemos que estar todos juntos, y dándole batalla a este gobierno, que no nos va a detener, nosotros ya sabemos que estos tipos no tienen sentimientos, no tienen corazón, y bueno, nosotros lo que tenemos que llevar a toda esta oscuridad es luz, luz y amor, saliendo de un discurso hippie, sino con una impronta de lucha y de resistencia, de entendernos como nosotros los actores principales, de poder transformar la realidad, y estar en nuestras manos a hacernos cargo del rol político que nos toca transitar hoy, y bueno, siempre al lado de las madres, que son nuestro faro, y las que nos muestran el camino históricamente, desde la lucha, la resistencia, la dignidad y el amor, y bueno, agradecerles nuevamente, estamos muy contentos de haber hecho contacto con ustedes, así que bueno, devolvemos la solidaridad, lo que necesiten, estamos acá para lo que necesiten, y cuenten con nosotras. Gracias Belén por el contacto, y nosotros seguimos con más, somos esto, ahora vamos a un tema, nosotras. Nosotras.